Creo que el único camino que tiene lo humilde del pueblo es la movilización. Ya no creemos en las autoridades, no creemos en los jefes de Estado. Y creo que estamos dando un paso trascendental. Hoy estamos caminando el pueblo latinoamericano justo, por una educación justa, grandita, de calidad, inclusiva. ¿Qué puede pasar en el Congreso si están todos amarrados por los partidos y probablemente al final siempre se claudican las posiciones? Yo creo que al final la única posibilidad de lograr cambios es que mucha gente se sume a esto y que sea potente como expresión ciudadana de utopía y de descontento. La opinión de lo que pasa en el Congreso es que ellos están discutiendo todavía algo que hace seis meses han discutido a espaldas de la gente, a espaldas de la ciudadanía que ha sido la protagonista de esta lucha, a espaldas de los estudiantes que han sido los protagonistas. Nosotros sacamos a la calle el movimiento social y hoy el mundo político discute nuevamente a espaldas de la gente. Por eso es que decimos que los políticos tradicionales ya caducaron, que los partidos de la concertación y la derecha hace mucho tiempo caducaron, hace mucho tiempo ellos mismos se pusieron su fecha de vencimiento. Nunca vamos a escuchar a los políticos cuando ellos sigan discutiendo a espaldas de nosotros mismos que hemos sido los que nos hemos estado movilizando. Nos da lo mismo el presupuesto y es que el presupuesto no va a solucionar la verdadera temática de la educación técnico-profesional de artística. La educación técnico-profesional de artística ha sido basurada desde el golpe de Estado. Creemos que hay que dar un cambio radical a este gobierno y a esta educación que se esté impartiendo. Lamentablemente dentro de la concertación hay aparatos también que sirven para los dos lados, están en los directorios de CODELCO, de todos lados. No creo nada en las negociaciones del Congreso, no tengo confianza en los parlamentarios ni en el Congreso y no creo que la solución para los estudiantes vaya a salir de las instituciones obsoletas. ¿La gratuidad es la solución al conflicto? Yo creo que sí, yo creo que la gratuidad es la solución y además es posible, hay mucho dinero en este país para que los jóvenes puedan estudiar gratis, los que dicen que es ridículo darle gratuidad a los más ricos, eso no es así porque los más ricos deben pagar más impuestos con lo que estarían pagando su educación. Seguimos la lucha, hay que seguir la lucha, no hay que bajar los brazos. Tenemos un Chile secuestrado por los empresarios que son dueños de este país y el presidente Piñera es empleado de esos empresarios. Yo creo que la solución al conflicto es que por una vez los gobernantes se pongan de acuerdo, porque los conflictos de interés que tienen ellos es la plata y la plata es lo único que los mueve. La única solución es que ellos entiendan que la plata no mueve el mundo. No, 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 no. No, 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 no.